Aleluya, vive Dios. ¡Gracias! 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 Hay poder, hay poder en Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, yo quiero alabarte. Alabarte en el Espíritu. Señor, yo quiero alabarte. Y alabarte en el Espíritu. Y mi alma te goza. Adolándote en el Espíritu. Mi alma te goza. Alabándote en el Espíritu. y poder de Dios queda, poder de Dios queda ¡Gracias! 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 A ver, para terminar vamos a hacer lo que dice Conozco a un hombre de poder Aleluya Gloria a Dios, aleluya Por eso es que estamos aquí Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Conozco 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 a un hombre de poder Gloria a Dios, aleluya A un hombre de poder Y en el hombre de poder Y en el hombre de poder Gloria a Dios, aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!